Cada estudiante es una jornada educacional única. Nuestro trabajo es asegurar que cada uno reciba educación de alta calidad que los prepare para el colegio, la carrera y la vida. Cambios en el requerimiento de graduación del Estado apoyan esta visión. Comenzando con la clase del 2021, la ley estatal requiere que los estudiantes de preparatoria del Estado de Washington obtengan 24 créditos para graduarse. Este es un incremento del previo requerimiento de las escuelas públicas de Seattle de 21 créditos a 24 créditos. Así, ¿qué quiere decir eso para los estudiantes de las escuelas públicas de Seattle? Por otro lado, cada estudiante tendrá un plan de preparatoria y más allá, documentando sus pasos individualizados hacia la graduación de preparatoria y colegio o entrenamiento en carreras. En adición a los 17 créditos base, los estudiantes perseguirán y completarán tres vías de requerimientos personalizados. Estos cursos apoyan las metas únicas de cada estudiante y están incluidas en su plan de preparatoria y más allá. Los estudiantes también tomarán cuatro materias selectivas para ganar experiencia en el área de su interés. Los requerimientos estatales de graduación incrementados indicarán que necesitamos pensar diferente acerca de cómo la escuela está organizada. Nuestra visión es trabajar hacia un programa en preparatorias, comenzando en el año escolar 2019-2020, que provea oportunidades de aprendizaje más profundas, incremente flexibilidad y apoya a los estudiantes a perseguir una vía educacional alineada a sus metas. Estamos trabajando para crear horarios que provean más tiempo durante el día escolar para recuperar los créditos faltantes y más oportunidad para tomar ventaja de los cursos de aprendizaje, tales como colocación avanzada o bachillerato internacional. Como distrito, estamos realmente contentos acerca de las nuevas oportunidades para nuestros estudiantes en el futuro. Esto no es solo acerca de cambiar los programas o requerimientos estatales de graduación. Con nuestra comunidad, estamos reformando la experiencia de las escuelas preparatorias para nuestros estudiantes y construyendo un sistema que les sirva a todos. En las escuelas públicas de Seattle, estamos comprometidos a preparar a nuestros estudiantes para el futuro que ellos sueñan. ¿Tiene preguntas? Envíelas a ccr.searoleschools.org Para más información, puede también visitar nuestra página de Internet. Gracias. 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 Gracias.